Guantánamo amaneció en 26. Periodista sin castillo, locutor en cámara. Miles de guantanameros están congregados en la plaza Mariana Grajales para en representación de los cubanos participar en el acto central por el aniversario 59 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Generador, guantanameros opinan. En la mañana de la Santa Ana, el día comenzó mucho más temprano para los habitantes de la ciudad del Guaso, cede el acto por el día de la rebeldía nacional. ¿Por qué está desfilando toda esta gente hacia la plaza Mariana Grajales? Bueno, estamos desfilando, desde muy temprano nos concentramos en el reparto obrero y estamos desfilando con el entusiasmo de celebrar el 59 aniversario de los asaltos al cuartel Moncada y al cuartel Carlos Manuel de Céspedes. Yo pienso que es una respuesta digna en estos momentos donde debemos demostrar la defensa del socialismo y con el fervor de siempre que nos ha caracterizado y ese es el pueblo guantanameros en definitiva. Los héroes y mártires del Moncada simbolizan para nosotros algo muy importante como revolucionarios, como guantanameros y por eso en nombre de ellos desfilamos en el día de hoy. ¿Cómo honrar a los héroes y mártires del 26 de julio? Con nuestra presencia en la plaza hoy, día 26 de julio, en el 59 aniversario del asalto al cuartel Moncada. Guantanamo ya está en la plaza Mariana Grajales para honrar a los héroes y mártires del 26 de julio. Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.